Estamos de vuelta y ahora vamos a ver una conversación que tuvimos con José Aquino, CEO de Workshop Knowledge and Lab, un joven que con más de 12 años de experiencia se dedica a la capacitación a través de este centro en diversas áreas de tecnología, diseño gráfico, web, negocio, marketing digital, creación de startups, coaching empresarial, charlas, talleres, congresos, servicios de entrenamiento especializado, espacios de co-working, entre otros servicios enfocados en el desarrollo de emprendedores orientados en crear pymes. Veamos de dónde le sale esta iniciativa. Soy José Aquino, gerente general de Workshop Knowledge and Lab, licenciado en sistemas y tecnología de la información. Workshop Knowledge and Lab, o WKL, que significa taller, conocimiento y laboratorio, es una empresa que iniciamos con el objetivo de aportar a los emprendedores, a los jóvenes que no tienen conocimiento a nivel de tecnología, de emprendimiento, del área técnica y especializada, que son conocimientos que nos imparten normalmente en las universidades. Nosotros decidimos, junto a un equipo de especialistas, emprender lo que es el WKL para capacitar a estos jóvenes. Muy bien, la idea surgió en el año 2013, cuando estuve empleado en ese entonces, junto con un grupo de compañeros míos de trabajo, que estábamos preocupados con este tema de los jóvenes que no tienen una capacitación, la que necesitan realmente cuando van a la realidad, que no es lo mismo que le enseñan a la universidad, sino ya la experiencia de campo como tal. Nosotros estábamos preocupados y queríamos de alguna manera entonces enseñar a esos jóvenes nuestros conocimientos, en las áreas de tecnología principalmente, en que ellos contaran con una ventaja competitiva en el mercado, para que entonces cuando salieran a buscar empleo, a crear su propio negocio, no tuvieran dificultad con eso. En ese entonces, junto con mi grupo de compañeros, entonces comenzamos a idear ese emprendimiento de WordShop. Bien, al principio, nosotros solamente estábamos enfocados en reforzar los conocimientos del área de tecnología como tal, entiendas de programación, base de datos y demás. Pero han ido surgiendo una serie de temas en estos tiempos, como son la parte de redes sociales, de lo que es marketing digital, social media, que nosotros vimos una gran oportunidad ahí también, junto con otros expertos, que uno puede abordar también para enseñarlo, porque hoy día los negocios que no están en internet es como si no existiera. Entonces también, aparte de la idea inicial que teníamos, que era la tecnología, entonces incorporamos también otros conocimientos que son los que están a la vanguardia hoy en día. Bien, en nuestro emprendimiento, WordShop Knowledge and Lab, la realidad, señores, es que aquí no se apoya mucho lo que es la educación como tal. El tema de educación es complicado. Nosotros hemos ido mirando en el camino y hemos tenido dificultades en cuanto a los jóvenes a que la apuesten a nuestro proyecto, porque la mayoría están enfocados en otras cosas, en otros entretenimientos, que no necesariamente es para su bienestar educativo, para crecimiento, y eso nos ha costado un poco dar a conocer nuestro proyecto, porque no mucha gente apuesta a la educación acá en la República Dominicana, y esa ha sido una de las grandes dificultades que hemos tenido, que no mucha gente lo apoya el proyecto. Bueno, la mayoría de los países desarrollados que nos llevan las millas y años luz es porque tienen bien fortalecido su sistema educativo, entonces yo entiendo que sí, que es algo que se puede apoyar aquí. Nos falta mucho todavía en la República Dominicana, sí bien, pero estamos mejorando, es decir, hay una esperanza en el camino, y es importante que un grupo nos dediquemos a apoyar estos temas. Muy bien, en cuanto a aporte social, se refiere a brindarle las herramientas necesarias a los jóvenes, los conocimientos y las capacidades que ellos necesitan para enfrentarse al mundo actual, que hay afuera en cuanto a lo laboral, en cuanto a la parte de emprendimiento también, que muchos no tienen idea de lo que es emprendimiento como tal, de lo que es un startup, y nosotros entonces ahí entramos en acción apoyando a estos jóvenes con estos conocimientos y capacidades. Entendemos que es un valor agregado a la sociedad, ya que estos temas no son muy conocidos en gran parte del país, así que ahí nosotros estamos en toda la disposición, en base a nuestro conocimiento y experiencia, darlo a conocer a aquellos jóvenes que lo necesitan. En la actualidad nosotros estamos ofreciendo una serie de talleres en temas de lo que son marketing digital, redes sociales, también en la parte de hacking ético, una parte tecnológica muy importante, cómo cuidar los activos de las instituciones a nivel de ciberseguridad, también en los temas de social media, estamos tratando temas de gestión de proyectos para emprendedores, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento como tal, desde la fase de inicio, nosotros estamos dando esa asesoría, ese coaching, y estamos impartiendo estos talleres, también recientemente estuvimos impartiendo una serie de charlas gratuitas, como parte de nuestro inicio, nuestro aporte, que conllevaban dos semanas de charlas para los jóvenes estudiantes, emprendedores, y aquel interesado en conocer de estos temas, y también vamos a lanzar próximamente una serie de diplomados, y a petición, en vista de la demanda que tuvimos con la charla, vamos a lanzar otras semanas de charlas gratuitas para los estudiantes y cualquier persona interesada. Que no es fácil llevar un emprendimiento, absolutamente no es fácil, señores. Si bien es importante que uno emprenda y lleve una iniciativa, uno puede hacer un aporte para ayudar a la sociedad dominicana, también a nuestros compañeros, familiares, amigos, y todo aquel que participe dentro de una startup, no es fácil en lo absoluto, o sea, no le puedo decir que es fácil, pero uno aprende muchísimo, uno adquiere muchas habilidades en el camino, conocimiento, uno tiene que ser recepcionista, secretario, tiene que, o sea, desempeñar una serie de roles diferentes, que el que va a comenzar con esto no tiene idea de algo, pues lo va a aprender aquí, a la buena, a la mala, se aprende, se aprende, uno se vuelve todo como emprendedor, y el aprendizaje que uno adquiere es invaluable, o sea, al final del día uno se fortalece mucho con nuevos conocimientos y habilidades, en diferentes áreas, que no es de tu profesión necesariamente. Una vez que ya uno comienza un emprendimiento, que uno dedique esfuerzo, energía, sacrificio, que uno asume riesgos, e invierte capital de nuestro propio bolsillo principalmente, porque en esto nosotros no hemos ido a obtener ningún financiamiento de un banco, es un gran compromiso que uno tiene por delante ya, y ya después que tú arrancas con eso, inicia y te están observando, incluso tus familiares, que en muchos casos no necesariamente creen en ti, pues ya sabrás y te imaginarás el esfuerzo que uno lleva sobre sus hombros, entonces lo que cada día te inspira a levantarte en las mañanas, a llevar tu emprendimiento, es el compromiso con uno mismo que uno tiene, la fe en que va a funcionar la esperanza, y sobre todo el valor que tiene nuestro emprendimiento, en la sociedad, eso es algo que es demasiado comprometedor, y nos inspira cada mañana a levantarnos, aunque uno no tenga dinero, aunque las cosas no estén funcionando como uno quiera, sin embargo la satisfacción al final del día cuando tú te acuestas, que estás avanzando, pues eso es invaluable. Bien, en Workshop Knowledge and Lab, nuestra visión es convertirnos en la empresa más innovadora en la República Dominicana, a nivel de herramientas, también de tecnología, de capacitaciones especializadas, para aquellos jóvenes emprendedores, y no tan emprendedores, pueden ser estudiantes, que buscan reconocimiento para sobresalir y obtener lo que es una ventaja competitiva en el mercado, que esto pueda mejorar su valor como profesional o emprendedor, porque en muchos casos, a muchas empresas que no le brinden la orientación que ellos necesitan, o quizá buscan otro tipo de beneficio, que no es en primer lugar ayudarle, pues nosotros junto a un grupo de profesionales, con mis compañeros emprendedores, estamos en la mejor disposición de aportar más de 12 años de experiencia en el mercado, trabajando en otra experiencia, transferírselo a ellos, ese sería un valor agregado. Lo que más me gusta de mi trabajo es la interacción con el equipo de trabajo, somos un equipo multidisciplinario de diferentes áreas, en la cual nos toca desempeñar diferentes funciones, diferentes roles también, y no solamente dirigiendo el equipo, y llevarnos el proyecto a donde debe llegar, sino también me corresponde ser el facilitador, transferir mis conocimientos, participar activamente en el proyecto, también para dejar un aporte con las demás personas, pero me siento muy feliz y muy cómodo con eso, de compartirlo, y que otras personas puedan llegar y lograr sus objetivos, sus metas también a través de estos conocimientos. Bien, consejo que le daría a aquellas personas que tienen dudas, en cuanto a dar el paso para emprender, si eres empleado o empleada todavía, y tú tienes una idea en mente, pero no dispones del capital para ejecutarla, no importa, nunca es tarde, lo importante es iniciar hoy, hoy es el momento, mañana eso no existe, ni tal vez, ni debería, eso no existe, lo importante es que tomes acción sobre el asunto, el día de hoy, que comience a reunir a las personas que pueden hacer realidad tu idea, a tu equipo de trabajo, si tú, que conozcas las personas correctas, que pueden comenzar contigo a crear esa idea, ese negocio, no necesariamente, no esperes tener el capital que necesitas para ejecutarlo, porque si detenerme de un millón o un millón de pesos en la cuenta de banco, pues eso va a tomar algo de tiempo, y es irreal, entonces con el hecho que tú tienes tu idea en la cabeza, ese es tu primer capital, de tu desarrollarlo, levantarte en la mañana, tomar acción sobre el asunto, una decisión de vida, que tú digas, yo hoy voy a comenzar con mi proyecto, voy a reunirme con las personas correctas, voy a visitar, a tocar puertas donde tengas que ir, voy a crear el nombre, hacer el logo, la imagen, las redes sociales, hoy en día es fácil, es fácil crear una empresa, lo que hay que tener a disposición, la parte difícil es la decisión en hacerlo eso, pero yo te exhorto a ti joven emprendedor o emprendedora, que no es difícil de verdad, lo que tienes que es levantarte con la decisión de hacerlo, y tomar acción sobre el asunto, lo demás va tomando forma en el camino, después que tú estás ya dentro del emprendimiento, ni para atrás, ni para los lados, solo para coger impulso, después de ahí las cosas se van dando sobre la marcha. Soy José Aquino, gerente general de Workshop Knowledge and Lab, y para mí ha sido un placer estar aquí en ION de Acento TV. Tenemos que hacer un stop, pero enseguida volvemos con más aquí en ION. Aquino explica que a través de su empresa, contribuyen al aprendizaje, a través del desarrollo de los jóvenes, sobre todo aquellos que quizás no tienen acceso o impulso a capacitación especializada. Bueno, existen workshops que pueden funcionar para resolver problemas o prevenir próximos problemas dentro de una empresa, también para trabajar las disfuncionalidades que tenga algún equipo, para mejorar las relaciones personales entre el equipo de trabajo de tu empresa, y es muy importante tenerlo en cuenta y realizarlo por lo menos dos veces al año. Despedimos el programa de hoy con el top 10 de grandes emprendedores en educación e impacto social menores de 35 años, basado en el listado de LinkedIn, de 150 emprendedores menores de 35 años que han sido piezas claves en el desarrollo de su área de conocimiento. Así que hemos llegado al final, recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba Acento TV para Facebook, Instagram y Twitter, y hasta la próxima. Aquino explica que a través de la WKL contribuyen al aprendizaje a través del desarrollo de los jóvenes sobre todo, aquellos que quizás no tienen acceso o impulso a capacitación especializada. VTR entrevista a José Aquino, segunda parte. Comentarios sobre la importancia de la formación y de mantenerse actualizado cuando se es un emprendedor. Despedimos el programa de hoy con el top 10 de grandes emprendedores en educación e impacto social menores de 35 años, basado en el listado de LinkedIn, de 150 emprendedores menores de 35 años que han sido pieza clave en el desarrollo de su área de conocimiento. Los emprendedores de hoy no se ajustan a un molde determinado, no comparten trasfondos socioeconómicos o el tipo de formación. Lo que los vincula son sus brillantes ideas y el deseo de triunfar. Es precisamente esto lo que reconoce el listado denominado Next Wave, la próxima ola, de LinkedIn, donde se ubican los 150 emprendedores más destacados de 15 industrias con menos de 35 años de edad. Los 10 grandes emprendedores de la industria de educación e impacto social. Sam Chauderín, cofundador y presidente de Class Doho. Para crear su actual emprendimiento, Class Doho, Chauderín, de 29 años, y su cofundador, Lian Dong, consultaron a más de 500 maestros en cuanto a cuál es el peor problema que debe enfrentar en la escuela. Y la respuesta que más recibieron fue controlar y corregir el comportamiento de los estudiantes. Para cubrir esta necesidad de los docentes, el dúo creó Class Doho, una aplicación móvil gratuita para premiar y reprender la conducta de los estudiantes a través de un sistema de puntos. Asimismo, los padres pueden monitorear las lecciones de sus hijos, las tareas y la conducta. Dallas Daines, superintendente de las escuelas del condado de Baltimore. Daines se levanta todos los días a las 4.30 de la mañana, tuitea, responde correos de los padres, aparece frecuentemente en videos de YouTube y es tan popular entre los estudiantes que incluso se han disfrazado de él para Halloween. No obstante, su verdadero legado es su plan de 5 años, con una inversión de 205 millones de dólares para poner un ordenador portátil en manos de 111,000 estudiantes del condado de Baltimore. Es un gran orador que ha conquistado a las multitudes y con 34 años, es una de las cabezas escolares más jóvenes de Estados Unidos. Aria Fincher, presidenta de las operaciones de dos something.org. En octubre, Fincher comenzará su nuevo empleo como presidenta de la organización online de jóvenes más grandes de Estados Unidos. Fincher, de 32 años, se unió a dos something.org hace 10 años como economista recién graduada de la Universidad de Washington. Hoy, la organización dirige 220 causas que involucran a 4 millones de jóvenes y ha trabajado con el 25% de las empresas que conforman el listado Fortune 100. Fincher trabaja en pos de duplicar la participación de los jóvenes en los próximos 5 años. Elizabeth Green, cofundadora y presidenta de Charles Beer, antes de convertirse en una autora bestseller de la revista New York Times, Green, de 31 años, fundó una organización de noticias sin ánimo de lucro llamada Childbirth, que se centra exclusivamente en las noticias educativas. Su centro de operaciones está en Nueva York, Indiana y Colorado y ha conducido la reforma educacional en muchos estados norteamericanos. Comprometida con su causa y con hacer una diferencia en el mundo, Green tiene un plugin en Wordpress llamado Mori, que realiza un seguimiento de la noticia luego de publicada. Caleb Harper, director de Open Agriculture y Niatib del MIT. Harper se propone eliminar el uso de pesticidas y fertilizantes, reducir el consumo de agua a un 98%, duplicar la densidad de nutrientes de la producción y reducir la energía requerida para convertir las plantas en platos de comida. Estas metas, que parecen utópicas, de hecho, han sido creadas en base a los estudios de Harper de 33 años y su equipo de ingenieros, arquitectos, planificadores urbanos, economistas y científicos de plantas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Están creando un ordenador de comida personal open source de agricultura vertical. No requiere tierra y lleva los nutrientes a las plantas a través de una rocera.